Les voy a comentar lo siguiente, sobre la crucifixión de Jesús. ¿Por qué Pilatos le pone a Jesús en la cruz rey de los judíos? Bueno, nos podemos basar en dos pasajes más de la Biblia. Cuando en el monte Tabor Jesús se transfigura y sale Elías y Moisés a su lado, entonces realmente se escucha una voz, este es mi hijo amado. Y cuando Jesús es bautizado por San Juan Bautista, también se escucha la misma voz, este es mi hijo amado. Entonces realmente el corazón de Pilatos, realmente que es el de la autoridad romana, él no quería entregar a Jesús porque sabía que era inocente, él había tenido los sueños. Ahora, el caso es que Pilatos, el corazón de Pilatos, Dios le inspiró que era el rey de los judíos. Porque el judío también es Jesucristo. Y la otra cosa es, ¿por qué dicen el ladrón bueno y el ladrón malo? Siendo los dos ladrones que fueron sentenciados, crucificados a la derecha y a la izquierda de Jesús. Pero es que ocurre que el de la derecha reconoce que Jesús es inocente. Y entonces al reconocer que Jesús es inocente, Dios lo perdona y Jesús le promete el paraíso el mismo día estar con él en el paraíso. Sin embargo, el otro de la izquierda mantuvo siempre que Jesús era culpable. Esta es la realidad de estas cosas. La Biblia, la Santa Biblia, las Santas Escrituras son intemporales, siempre nos enseñan. Cuando una persona no se arrepiente, sigue manteniendo la misma posición, realmente sigue siendo culpable. Pero cuando se arrepiente, ya deja de ser culpable porque ha reconocido lo malo que ha hecho realmente. Que este fue el caso del crucificado de la derecha de Jesús. Entonces Jesús lo premia con el paraíso el mismo día. Y cuando alguien se arrepiente en esta vida, aparte de premiarlo Dios, lo premia también la justicia. Aunque les parezca imposible que la justicia premie. Pero sí, sí lo premia porque esta persona ha reconocido realmente que era culpable y no se quiere implicar en nada más, ni ser cómplice de nadie. Sin embargo, el de la izquierda realmente no va a defender a nadie, pues, porque él es culpable. O sea, es egoísta realmente, ¿no? Bueno, y el caso de que Jesús es rey, bueno, realmente Jesús es rey, pero el rey de la paz, ¿no? El rey de la paz, el que dice, si te piden que vayas dos millas o dos B4, dos kilómetros, si te piden B, que vayas, que lo acompañes dos kilómetros B4, ¿no? Si te piden el manto, da también la capa. O sea, realmente el que te dice, perdona a tus enemigos y ten como preferente a tus enemigos. ¿Por qué? Porque los enemigos son personas que ignoran que Dios existe y son ignorantes. Entonces, ante eso, se merece que las personas oren por ellos, para que se convierten y reconozcan al Señor. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Costa Suárez. Si ustedes quieren buscar algo así de mi persona, ponga a Carlos Alberto Costa Suárez por separado, agregue Evangelios también por separado, agregue Proyecto Mural por la Paz de Medio Oriente separado, agregue...